Música Por ejemplo, a Tata haciendo doblar, que no recuerda a Víctor Alcocer, que lo veíamos en todas las series. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era un chiquito? ¿Quién era un chiquito? ¿Quién era un chiquito? ¿Quién era un chiquito? ¿Quién era una mujer? Ay, no me acuerdo. ¿Quién era un chiquito? Ahora, por ejemplo, tengo muchísimo contato con amigas de Villahermosa, que me encantan de crecer ellas, con muchos amigas de Villahermosa también, que estamos en comunicación. Gabriel Ramos. Muchísimas, muchísimas personas que estamos en comunicación. Yo les decía por ahí que lo importante de la vida es, primero, hacer lo que te gusta y echarle ganas. Y cuando encuentras un trabajo que harías sin que te pagaran, ya estás en donde debes estar. Puedo decirles que yo estoy haciendo un trabajo, aunque no me pagaran, bueno, pues me voy a dar, ¿verdad? Pero lo haría, lo haría, porque amo, amo lo que hago. Así todos deberíamos buscar algo para amar lo que hacemos. México hace rato les decía, son los pocos número uno en muchas cosas. Hay que tratar de ser el número uno en más, en más, en más, en más. Y una de las cosas muy importantes, por lo que a mí me gusta ir a las expos, es precisamente porque la mayoría son jóvenes. Y la mayoría tiene unos principios muy sólidos y sabe encontrar las cosas positivas de la vida. ¿Quién pensó que, caballeros, el soviaco era agresivo? Nadie. Nadie, claro, nadie. Y a la gente se le quedó eso. Como luchaba por algo, el amor y la entrega que tuvo para Esmeralda, ¿quién recuerda ese capítulo? De donde estuvo con Esmeralda. Mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio respecto a eso. Un ejercicio donde van a participar los que quieran participar. Quiero decirles que ese capítulo dio que tardé muchísimo en grabarlo, porque me hacía llorar cuando el ave Fénix evitaba a Esmeralda que se estaba poniendo. Entonces, ¿cuánto lleva a nosotros los personales? ¿Cuánto lleva a nuestro sentimiento, a nuestro corazón y a nuestra alma? Muchísimo. Muchísimo. El ave Fénix ha marcado gran parte de mi vida. Esa solidaridad, esa perseverancia, esa fuerza, esa deliteracia que utilizaba para favorecer las causas nobles. Así deberíamos ser todos. Y tomar lo bueno, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Vamos a tomar el lado bueno de las cosas. ¿Alguien tiene otra pregunta? No se me corre nada. ¿Por qué? Es un trabajo muy interesante por parte del director de Don Blanco. Obviamente, cuando seleccionaron las voces del Caballero de Unzoriano, también dio a Chucho Barrero. Chucho Barrero es quien dobla la serie. Él nos conocía a todos y su sobrino, que es Pepe Vinci, era la primera serie que él hacía. O sea, es por eso que él hacía show y si escuchan a Pepe Vinci actualmente y lo escuchan hace 20 años, soñaba una diferencia. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, a mí eran generalmente personajes un poquito más fuertes, de mayor peso, no de voz, sino de peso en actuación, en fuerza. Y entonces, yo estoy muy agradecido con el amigo Chucho Barrero de que me haya dado al personaje de la bebé. Porque, es más, yo no quiero tatuarte aquí. La próxima vez que venga a Tabasco, le quito la taza para que vea mi tatuarte. Así, ¿no? Y vamos a hacer algo que se va a llamar Caballeros del Zodíaco, solo para mujeres. Me voy a vestir de mujer para ver. y solo para hombres, porque cuando estamos en la bebé, vamos a grabar Pepe Vinci. Ok, alguien tiene otra pregunta. Mira, para ustedes que están en provincia, lo mejor es estudiar actuación. Es que sí. La mayoría de las universidades, como casi estoy seguro, que es de Villahermosa, porque yo tengo una hermana, una hermana que vive aquí en Villahermosa, por eso quiero tanto a Tabasco. Pero hay que conocer la hermana. Sí, además que hay una hermana chiquita. Bueno, es más pequeña que yo, por eso quiero tanto a Tabasco. Hay universidades, hay que estudiar actuación. Una vez estudiar actuación, puedes estudiar la periódica en una de las escuelas. La para ti, si quieres, yo tengo una tarjeta de la escuela de un amigo mío que se llama Luis Alfonso Mendoza, sea que lo conoce. Luis Alfonso Mendoza, todos somos muy amigos del Proveconcato. Y yo, me trajo unas capelitas de su escuela para que la gente piden focos. Nos queda muy raro porque estás traducido, pero para que la gente piden focos. Así, bueno, pero muchísimos personajes más, Luis Alfonso Mendoza es la voz del poder popular. Muchísimos personajes más. Y es más, cuando yo era niña, no se me ocurre nada. A mí el señor es, ¿sabes que el señor? Sí, Amalia Castellera. Amalia Castellera. Me dijo que para empezar el doblar, más que nada, no tengo que ir a México ni empezar con dos detenimientos, varias dos necesidades. Ese es el principio cuando ya empieces el doblar y ya tiene la preparación para hacerlo. Eso le llamamos, le llamamos hacer ambientes o personajes pequeños o bicicletales. Quiero decirles que tengo por aquí una vida muy, muy querida que ya está siendo doblar y así es como ha estado empezando. ¿Verdad, Alina? Así está empezando Alina. Alina es una, además de ser mi socia, es una persona que veo muchísimo y yo soy director de doblar principalmente ahorita. Hablo muchísimo de doblar pero principalmente estoy dirigiendo y a mí la empresa me encabra elegir las voces no amas. Entonces, pues tú y más conmigo y yo te doy la mano. ¡Bravo! Sí, por supuesto. Yo también, yo también. Esa posibilidad y es lo que les ofrezco casi a todos los que llegan, hacerles una prueba y ya depende de la persona si se queda, si funciona o si su preparación es suficiente para hacerlo doblar. Eso es muy importante, saber que no es fácil hacer doblar, ¿eh? No es fácil. Yo llego de 10 años y veo la pena y estoy dando vuelta de lo que es doblar. Porque es una responsabilidad enorme. Ojalá puedan ver algunas entrevistas que me han hecho sobre todo Rubén Trujillo que están en Trujillo, que están en YouTube. En YouTube, nada más ponen macos para ti y vean y vean esas entrevistas donde hablo respecto a las personas para abonar y el compromiso que deben tener para ser doblar. ¿Ok? Y se llama La vida porque ya habla de un actor de doblar y mi entrevista está en tres partes. Ojalá puedan verla para ver lo que es importante para nosotros porque si queremos seguir siendo el número uno, la gente que va entrando tiene que ser también el número uno. ¿Ok? Algo